...cayú, todo falta, por otro lado lo hace Flores, con pierna derecha, izquierda, izquierda... ...la recuperación de New Orleans, Abdala... ¡Ufff! ¡Ufff! ¡Casi! ¡Abdala lo tuvo! ...con defensas tan cerradas, con hombres que se agrupan bastante... ...con la fórmula de llegar a rematar los distancias, lo entendió Manara y Abdala en alguna medida... ...palón para Guillauma, se llama Iván... ...siempre Guillauma, Guillauma... ...cobre Loa, ha salido con el capitán Billy Grun... ...y Pedro Figueroa, otra para Billy Grun... ...el que marca es Abdala, y será lanzamiento de costado para los Zorros del Desierto... ...rumbo a la media hora de este segundo tiempo... ...y está Billy Grun, Viveros para recuperar, se viene Juan Pancho Viveros... ...abdala... ...cataldo... ...arangui se va en Cobreloa... ...se vende a Daniel González... ...carga con los culos... ...Lucas... ...González, primero pinchó... ...Abdala... ...Edgardo Smith... ...falta... ...cuidado con el tiro libre... ...Abdala... ...yo le decía a Dante que... ...los contrarios deben buscarlo... ...se diría el cobrado del lanzamiento penal... ...en cierto caso... ...daba el margen y... ...se toma la decisión en pocos segundos... ...Emilio en la lucha con Abdala... ...perdió... ...o el Reyes... ...como le deben penar... ...los goles perdidos... ...del fútbol de Reyes para Jubler... ...se varón para Flores... ...se enganchó el zurdo... ...levantó la vista... ...por dentro está Jonathan... ...un rechazo... ...le quedó... ...ahí está Arturo Sangüez... ...a Martel... ...Abdala... ...con esta llegada... ...bien ordida... ...Douga Gazale... ...y Barrios que se lo reprocha... ...que estuvo muy bien Juan Pablo Toro... ...aguantando a Douga Gazale... ...en ningún momento... ...le creyó los amayes... ...viene el Chiro López... ...López y el centro... ...espera Cantero... ...interrupción de Sangüezas... ...Abdala... ...ojo con éste... ...pueden reventar petardos en el área... ...sisterra... ...le va a pegar... ...Jonathan... ...Vendrá al centro... ...acariciará... ...desde el sector derecho... ...el ex hombre de Cúcuta... ...Magneli... ...el centro... ...segundo pano... ...arriba Abdala... ...será córner... ...ahora desde el abierto... ...Fierro... ...Condogirio se va a encontrar... ...con el Chiro López... ...metió la pelota al área... ...a... ...a... ...Poblo Toro... ...compaño frío... ...se a Abdala... ...saltito del árbitro... ...del encuentro... ...Douga Poch... ...creo que ahí descansa mucho también... ...la gente de... ...Lunes... ...conceptos de Tante Puli... ...para este 0 a 0... ...entre Unibar... ...Martiloto... ...aparece Abdala... ...adelantado... ...Cataldo... ...ah... ...Citerna... ...pasa López... ...también pasaba Cataldo... ...Abdala... ...la sede para... ...Bruno Martiloto... ...otra para... ...Edgardo Smith... ...ahí está López... ...37 minutos... ...vamos en para el juego... ...de Ñublince... ...Cataldo... ...que quería para Cisterna... ...Se viene Ñublince... ...ese es Cataldo... ...arajaron para... ...Edgardo Smith... ...Abdala... ...que quiere maniobrar... ...habilitación para López... ...quiere pasar con Pleras... ...por el Semprobar... ...Rinzo la pide... ...el... ...Riveros... ...Farra... ... ...dotación completa... ...el cuadro... ...Aceriro... ...Lucho Jara... ...balón para Villalobos... ...que no... ...se corrió... ...cuánto... ...30 metros... ...y nadie le marcó a Lucho Núñez... ...y ahora por este otro sector... ...viene Fuen Salida... ...cuando más hablaba de equilibrio... ...el técnico de Ñublince... ...previo a este partido... ...cosa que no ha tenido... ...en estos segundos tiempos... ...presa... ...de una marca muy férrea... ...de una marca muy firme... ...pero que también se la facilitan... ...¿por qué? ...porque no se mueven... ...y al no tener movilidad... ...es lo que mejor... ...le queda al defensa... ...lo que más le facilita... ...con Magallanes... ...de un torneo... ...con Totasel... ...creo que fue el año 82... ...Sempiter, ¿no? ... ...Robilar en la devolución... ...Smith Abdala... ...Olivares... ...el que la tiene... ...Jonathan Cisterra... ...bocando al centro... ...la pelota al área... ...arriba... ...cabezazo defensivo... ...quería aparecer otra vez... ...Edgardo Abdala... ...y con... ...Adrián Rojas... ...aparece... ...Osorio... ...Luis Flores... ...sube Abdala... ...suben todos Abdala... ...arriba... ...no le dio bien... ...pero qué pasó... ...pero el campeonato... ...y tiene que vender... ...de otro resultado después... ...sería el segundo empate... ...consecutivo... ...me parece... ...y pensando... ...está la Universidad de Chile... ...equipos... ...epa, cuando hay una infracción... ...abajo... ...y se encara Jonathan Cisterra... ...están tranquilos... ...Jonathan... ...tranquilos... ...amarilla para Cisternas... ...amarilla para Uribe... ...ahora sí le va a estar a Uribe... ...entonces no había sido... ...para Uribe la jugada anterior... ...era para Miralles... ...claro... ...porque si no habría sido... ...doble Carturina... ...le entró con todo Uribe... ...yo creo que eso es con... ...con Pica... ...algo de por medio había... ...y ahí Jonathan Cisterna dijo... ...qué te pasó hombre... ...está ahí loco en la cabeza... ...espa... ...en realidad tiene... ...tiene cierto grado de lógica... ...y Colo Colo... ...vá tan interesante... ...porque... ...muchos Evertonianos... ...y con mucha certeza... ...dicen que... ...es una buena manera de calibrar... ...que tan... ...que tan real es esta punta Everton... ...cuando se venía otra vez... ...el equipo de Llublense... ...estuvo cerca... ...cuando pudo ser una... ...por la fecha 14... ...del fútbol profesional chileno... ...la sacaba Alegría... ...en dos mil instancias... ...parecía Abdala... ...vamos a revisar... ...a repasar la forma... ...a usted le puso acá... ...la bandería... ...¿se acuerdan? ...claro... ...estadio generalmente... ...nunca se... ...el rechazo de López... ...el cabezazo... ...se viene Abdala... ...jugando con Reyes... ...Reyes con... ...Edgardo... ...se pita Abdala... ...ese Bruno Marteloto... ...descapado... ...Marteloto... ...balón por la orilla... ...está Cantero... ...Cantero... ...tócale gol... ...tócale gol... ...acá está Juan Quiroga... ...a ver si busco paso... ...sigue jugando más arriba... ...Moral le dice que no... ...Abdala... ...Bruno Marteloto... ...Marteloto y la subida... ...y la ofensiva de Pedro Rivera... ...la marca... ...se parece a partida de tenis... ...para allá... ...para acá el rechazo... ...aparece Beltrán... ...la marca de Pedro Rivera... ...se va a reablar... ...la juega con el pelado... ...Jol Reyes... ...insiste Reyes... ...balonazo arriba... ...busca Marteloto... ...está Bruno Marteloto en el área... ...Marteloto... ...Marteloto... ...Rodrigo Brito para rechazar... ...un viejo... ...casi 4.000 personas... ...presenciando este duelo... ...Abdala... ...el fútbol detenido... ...de Andro Osorio... ...juntándose con Abdala... ...en esa cuna... ...reclamaban falta... ...por acá es Abdala... ...el remate... ...sobre el puerto... ...y lo del inmensa... ...atrás para apoyarse otra vez... ...el Martel... ...se va perfilando... ...para meter el remate... ...balón trabado... ...Abdala... ...Osorio... ...buen pase... ...arriba... ...cantero... ...se produjo el tiro de esquina... ...que va a tomar... ...Ferrando Martel... ...Arriba Martel... ...sobre el primer palo... ...aparecía Edgardo Abdala... ...Coto... ...labores defensivas... ...caía... ...Johan Fuentes... ...nada... ...dice el árbitro... ...que sigue el fútbol... ...por acá Edgardo Abdala... ...JJ Rivera... ...de centro... ...Arriba... ...cuando por acá el fútbol... ...lo quiere hacer... ...Fernando Martel... ...le puso un peludazo... ...sin querer... ...un compañero... ...quedó tendido... ...el hombre de la Unión Española... ...Edgardo Abdala... ...otra vez con Martel... ...buscando en profundidad... ...el centro... ...Arriba... ...cerca Adelares pisando... ...y ahora sí... ...era Flores... ...el centro... ...que viene... ...pasado al segundo palo... ...a ver si lo aguanta Cantero... ...en la marca está Rubilar... ...ahora en profundidad... ...de Adelares... ...parecía por ello... ...el hombre es... ...Abdala... ...es el capitán... ...que está peleando... ...que quiere ir arriba... ...a buscar la posibilidad... ...de llevarse... ...por lo menos un descuento... ...ahora... ...ahora... ...ahora...